Yo vengo de un planeta donde todo el mundo peca y donde nadie me ha sabido amar Tantos me han querido conquistar Después de todo yo los mando empacar Yo vengo de un planeta donde nada es suficiente Siempre me quedo con las ganas de amar Tantos me han querido enamorar Yo no los voy a dejar Pero cuando Todo el temado es marcial Me siento espesar Me siento espesar Y cuando tengo otro sexo Yo no lo veo nada mejor Yo no lo veo nada mejor No lo veo nada mejor Llévame a tu casa astronauta Llévame a tu casa astronauta Algunos dicen que yo pido demasiado, algunos dicen que soy muy sexual Y que soy insaciable, incomparable, que soy un aparato manual Y yo les digo, un momentito, un segundito, para explicar es suavecito Es despacito, es rapidito para terminar Pero cuando te veo, yo sé el amor, no me va mejor, no me va mejor Lleva-me tu casa de esta noche Ciebame tu casa hasta el mato 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 Ciebame tu casa hasta el mato